Muy buenos días, acompáñenme a mi canal, mi canal se llama El Diario de Tete y aprecien estas hermosas cascadas de este lindo lugar que hemos encontrado que maravilla, que deleite, deleitense con todo esto yo si lo estoy disfrutando al máximo, miren unas lindas cascadas, todo hermoso y natural, que bonito verdad miren, tenemos allí un puentecito y también tenemos la pirolesa, tenemos acá muchas cosas, cabañas para quedarse no hombre, toda la maravilla, yo lo estoy disfrutando miren en esta hermosa mañana del 12 de agosto del año 2023 miren que bonito, de lo bonito, un cielo hermoso despejado después de que toda la noche estuvo lloviendo lo disfrutamos igual al máximo, acá ustedes pueden recrearse disfrutar de estas maravillas que nos da la vida miren, la vida es muy corta y se acaba pero si usted lo disfruta, lo aprecia todo es más hermoso, más llevadero yo lo estoy disfrutando, miren en estos mismos lindos lugares bajo la escalinata, llego hasta acá y miren todo, todo de lo natural miren, que bonito, que bonito, que bonito verdad que sí, miren, todo se puede ver más bonito si usted se toma un momento y lo disfruta como yo lo estoy disfrutando miren que hermoso, que maravilla hasta la próxima